Alerta Estados Unidos. Nuevamente remeten contra Trump. Déjame tu comentario a esta noticia. Muchas gracias y bendiciones para todos. En los últimos días, se ha visto un aumento en la campaña de desprestigio en contra de los NFT del Patriota por parte de sus rivales republicanos y demócratas. Estos han utilizado todo tipo de tácticas para tratar de desacreditarlo. Uno de los principales argumentos que han utilizado es que los NFT del Patriota son una burla y que no. Tienen ningún valor real. Sin embargo, esto es completamente falso y ha sido desmentido por expertos en el campo de las criptomonedas. Patriotas. Es importante destacar que estas campañas de desprestigio no tienen fundamentos y son simplemente una estrategia para tratar de hacerlo a un lado a Donald Trump, el cual se está convirtiendo en una opción cada vez más popular entre los estadounidenses. Los rivales tanto demócratas como republicanos del Patriota deben dejar de y enfocarse en promover sus propias. Soluciones en lugar de tratar de dañar la imagen de otra persona. Los principales republicanos y figuras conservadoras se reunirán en Phoenix, Arizona, a partir de hoy, para una conferencia de cuatro días en medio de la controversia en curso sobre las tarjetas coleccionables. NFT del expresidente Donald Trump. En el contexto de la política, es posible que algunos rivales políticos estén tratando de dar una mala imagen de los NFT del Patriota, ya sea porque desaprueban su uso en sí o porque están tratando de desacreditar al Trump y su campaña política. El hijo de Trump, Donald Trump Jr., será uno de los oradores destacados en el America Fest de Turning Point USA que se lleva a cabo del 17 al 20 de diciembre. El ex asesor de la Casa Blanca Steve Bannon y antiguo aliado de Trump también hablará en la conferencia. Estaremos mis patriotas, muy atentos a las recientes controversias sobre la colección NFT de Trump y las reacciones de demócratas y republicanos en esta reunión, y a su campaña presidencial de 2024, que seguramente despertará mucho interés. Y dime tú también, ¿qué opinas? Dios nos bendiga a todos.